Bueno, estamos con Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Guillermo, ¿qué hacemos con Argentina? ¿Qué hay que hacer para salir y estar mejor? Bueno, vos sabés que estamos en una situación muy particular porque tenemos un debate sobre cuándo empezó este proceso de corto plazo. Algunos, obviamente que algunos lo ponen con el surgimiento del peronismo, pero eso es una tontería mayúscula. Obviamente que los peronistas decimos que todo, no es así. Y pruebas al canto porque en los gobiernos peronistas el país creció y anduvo bien y transitamos incluso hasta Sachinas. Pero hay un debate sobre si esto comenzó en los últimos dos años de Kicillof. Si esto comenzó con Macri. Y si esto que está ahora realizando el presidente Fernández. no tiene que ver con esa continuidad seguro de Macri y quizá Macri también de los dos últimos años de Kicillof. Y esto es interesante que nos pongamos de acuerdo. porque en el núcleo duro del debate empieza a estar en cuestión cuál es el gol del trabajo. Si la sociedad argentina se va a organizar alrededor del trabajo o no. Esto que parece una obviedad ya no lo es. Desde hace varios años que tenemos un problema de rentabilidad en las empresas y si las empresas no son rentables es difícil que genere trabajo. Y a su vez empieza todo un debate sobre si es importante o no trabajar. Empieza a estar en debate si te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Es una verdad o no es una verdad? Empieza a estar en debate de si gobernar bien es crear trabajo que es lo que decía el general Perón. ¿Está bien o está mal como patrón de comportamiento del gobierno? Yo no tengo ninguna duda al respecto. Tenemos que generar una economía que construya trabajo y solamente construye trabajo si las empresas son rentables. Con lo cual tenemos que volcar la macroeconomía que es la que hace el gobierno. Bueno, la microeconomía la hacen los empresarios. La macroeconomía que es la que hace el gobierno teniendo como eje la rentabilidad empresaria. Bueno, hace muchos años que esto no pasa. No está pasando en el gobierno de Alberto. Las decisiones que ha tomado no van en esa dirección. La única posibilidad que tenemos de encauzar correctamente los destinos nacionales son que volvamos a reconstruir una estructura económica que ponga el trabajo como el centro de la acción del gobierno. Esto es fácil decirlo. Es complejo hacerlo. La última vez que el peronismo gobernó tuvo claro esto. Empezó con el gobierno de Dualde, siguió con el gobierno de Kirchner, el primer gobierno de Cristina. En fin, el país anduvo bien. En síntesis, hay que copiar lo que se hizo bien. Hay que no copiar lo que se hizo mal y copiar lo que se hizo bien. Copiando lo que se hizo bien, que para eso sirve la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Repetir aquellas cosas que te salieron bien. Muy bien. Ante el mismo fenómeno, el mismo proceso, repetís. Eso es la experiencia. ¿Está bien? Si a vos te sale bien hacer un asado de determinada manera, vas a seguir haciendo el asado de esa manera. No vas a estar todos los días improvisando. Bueno, hay que copiar lo que se hizo bien. Lo que se hizo bien del gobierno anterior, en términos económicos, fueron los superávit gemelos. Y a partir de los superávit gemelos, permitir que los empresarios tuvieran vocación de inversora. Todo tamaño de empresa. Desde la microempresa hasta la microempresa. La Argentina creció a tasa china porque el sector empresario invierte. Y para invierte, sí tiene rentabilidad. Bueno, esto es lo que hay que construir. Si esto lo hacemos, va a bajar la tasa de desocupación. Naturalmente baja la tasa de pobreza, baja la tasa de indigencia y así se sucede. Guillermo, ¿y qué pensás de Alberto? ¿Qué es lo que a vos no te cierra? ¿Qué vos señalás continuamente que estas políticas que estás llevando adelante, medio como que lo ponen en un lugar de ineptitud, puede ser? Sí, claro. El presidente no está apto para el lugar que está ocupando. No es una persona apta. Vos tenés una academia de voz, ¿qué tenemos? Una academia de su sitio. Bueno, vos sabés cuáles de tus alumnos están aptos y cuáles no están aptos y a cada uno le pedís en función de esa aptitud. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, hay puestos gubernamentales donde podés estar apto o no apto. Y dentro de los que están aptos viene la selección en función de su ideología, la capacidad que tenga de predicar, el entusiasmo que le ponga, ¿no? Que transmita, que... En fin. Ahí el proceso que hizo la selección. Proceso de selección nacional en este campeonato que es muy duro, termina determinando una figura presidencial. Que le puede salir bien o le puede salir mal. Después se volvió. Ahora, Alberto no fue sometido al proceso de selección. No entró en competencia interna. Fue designado por Cristina con una metodología muy extraña. Y la confrontación la hizo contra alguien que había fracasado, que era Mauricio Macri. Con una competencia. Él tendría que haber competido en las PASO con otros candidatos. En las PASO. Ahí hubiese aparecido Scioli, Rodríguez Sá, otros. Y ahí en esa competencia, bueno, lo hubiese conocido Alberto Fernández. El problema es que al no participar de esa competencia interna, en términos de PASO, y solamente ir a la externa, lo que termina aconteciendo, que te das cuenta que no está apto, ex pos, no ex ante. Es lo mismo que vos pongas uno de tus alumnos a boxear en una categoría donde tú está apto. El problema no va a ser de tu alumno que se va a subir a la línea. El problema es tuyo, que sos el maestro. Cuando vos pones a alguien que no está apto a discutir donde se requiere un nivel de actitud superior, bueno, también el problema pasa a ser del que lo eligió. Ahora, Guillermo, esa mala decisión dura cuatro años. A lo hecho, pecho. Y el daño es grande. A lo hecho, pecho. Institucionalmente, es lo que es. Ahora vamos a tener elecciones. Yo personalmente creo que el frente de todos en la provincia de Buenos Aires va hacia un nivel de intranscendencia importante. Creo que va a haber un reverdecer del peronismo, sin ninguna duda. Y en ese reverdecer del peronismo, la confrontación va a ser con los que acaban de fracasar, que es Cambiemos. O como se llame, digamos, el frente del cambio, como quieran llamar. Y esa va a ser, al menos en la provincia de Buenos Aires, ese va a ser el debate. No va a ser entre el frente de todos y Cambiemos, sino que va a ser entre el peronismo y Cambiemos. Guillermo, vos fuiste secretario de Comercio muchos años. Creo que sos el secretario de Comercio que más tiempo duró en la historia. En la historia de Argentina, sí. Obviamente tratabas con los grandes empresarios. ¿Cómo es tratar con los grandes empresarios? ¿Es verdad que son difíciles, que son duros? ¿Cómo es? Bueno, depende a qué llames vos ser duro, digamos. No sé si conociste a Perfumo, que fue un gran defensor de Racing, después de la selección y jugó en el Santos. Todos decían que era muy duro Perfumo. Bueno, para mí fue un extraordinario defensor. Obviamente que cuando estás discutiendo plata, los debates son intensos. Pero una vez que te pones de acuerdo y las reglas de juego son transparentes y precisas, no hay ningún inconveniente. El empresario se adapta. Así que yo te diría que hubo 60 días que por ahí no estaban acostumbrados al ritmo. Pero después que se acostumbraron al ritmo, no hubo más inconveniente. Por eso digo, es que era lo que te preguntaba, porque digo, ¿es necesario que haya alguien de tu estilo para poder defender los intereses de los trabajadores cuando tenemos que hablar de esos temas? No, no sé a qué llamas el estilo. Yo tengo 40 años de mayorista de protetería. El estilo que tengo es que conozco de arriba, de abajo y de todos los costados del comercio. Después de 40 años siempre tenés cosas para aprender, pero te podés imaginar que es un negocio que hice yo a los 20 años. Una que tiene misterio para mí. Me imagino que a eso te referirás. Cuando vos analizás los funcionarios que ocuparon ese cargo, en general no venían de una experiencia comercial profunda. Pero bueno, tienen sus pros y tienen sus contras. Con los años ves entrar al muchacho y ya sabe lo que calza. Lo mismo que vos, se suben al ring y ya sabes cómo es. Me imagino, ¿no? Después vos tampoco sos un pibe. Cuando tenías 20 años, supongo que te subías a un ring o al tatami o donde luchan ustedes y decías, bueno, no lo sé. Ahora me imagino que cuando ves cómo el hombre hace el saludo ya sabes cómo sigue, ¿no? Es la experiencia, ¿está bien? Me parece que es eso. Sí, conmigo las reuniones a veces duraban un minuto, un minuto y medio. Dos minutos. Sí, porque ya sabíamos cómo era. Ya está. No tenés inconveniente al respecto. Pero bueno, digo, tampoco es, digamos, es verdad que ellos tampoco se estaban acostumbrados a alguien que defendiera los intereses de la gente laburante como lo hacías vos. No, lo que pasa es que había desaparecido la Secretaría de Comercio. La disolvió Cabal. Yo cuando recreo la Secretaría de Comercio, hacía 11 años que ya no existía. En 11 años, imaginate los empresarios que se murieron, los que aparecieron. Habían perdido el ritmo. También no estaban acostumbrados. Después, rápidamente nos pusimos de acuerdo. De hecho, tan de acuerdo nos pusimos que te acabo de decir que el crecimiento de la Argentina no fue por el Estado, fue por el sector privado. El sector estatal recaudaba más de lo que gastaba. Si vos recaudás más de lo que gastás, sacás recursos de la economía más que de lo que volcás y la economía crece, es obviamente porque lo hizo el sector privado. Así que ahí está la mejor demostración de que, en realidad, haciendo lo que hay que hacer, el país crece. Guillermo, vos pensás que esto que nos está pasando ahora, hoy hablabas precisamente de este debate sobre las cosas que pasaron antes, ¿todos estos daños de las gestiones anteriores nos ponen en una situación de una recuperación muy larga? ¿O vos pensás que si el peronismo que estás planteando resurge, la recuperación va a ser más rápida? ¿Cómo lo imaginás al escenario? En un gobierno peronista volvés a crecer a tasas chinas rápidas. Pero tiene que ser un gobierno peronista, de eso no tengas duda. El peronismo siempre hace lo que hay que hacer. Por lo tanto, en un gobierno peronista, en poco tiempo está creciendo a tasas chinas. ¿Alberto Fernández y Cristina Kirchner no son peronistas? Bueno, el gobierno es de Alberto Fernández, ¿no? El Poder Ejecutivo es unipersonal. No, Alberto Fernández no es peronista. La presidenta, con la declaración que hizo la semana pasada, donde dijo que no van a poder aumentar las jubilaciones porque el país está endeudado, bueno, tiene un lío, ¿no? Porque nunca vas a pagar la deuda externa con las jubilaciones, ¿no? Eso se llama ajuste. Bueno, los únicos privilegiados, vos sabés lo que decimos que son. Así que me parece que hay un lío ahí. Hay un lío. Alguien está contando mal lo que hay que hacer. ¿Estás de acuerdo con esto que dijo Fernández de iniciar una querella penal por el integramiento? No, pero es que no entiende. Él ni él entiende lo que dijo. Y como él no entiende lo que dice, lo transmite mal y después... Mirá, yo le inicié una querella a principios del 2019 al directorio del Banco Central. Los denunciamos con Pablo Chaviu, otro secretario de Comercio. ¿Por qué los denunciamos? Básicamente porque no tenían el criterio prudencial de buen hombre de negocios. Estaban malgastando las reservas. Y eso está bien, eso es un delito. También pasa en la actividad privada cuando alguien vacía su... Se declara la convocatoria de una compañía y el juez tiene que clasificar, codificar. Puede decir, mire, acá hay administración fraudulenta, vaciaron la compañía, por lo tanto, inmediatamente lo pasa a penal económico. El juez comercial pasa a penal económico. Eso es una cosa. Le iniciamos una querella, la denuncia, al directorio del Banco Central, porque estaba, entre comillas, vaciando el Banco Central. Si ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo, no íbamos a poder pagar los compromisos de la deuda, e incluso íbamos a tener problemas para importar. Pero lo dije al inicio, al inicio del 19. Y pasó lo que dijimos. Por eso te digo, mirá, el Banco Central de la época de Macri, de aquel momento, no eran buenos administradores del Banco Central. Esa es nuestra querella. Ahora, la del presidente, decime vos cuál es, porque yo no le entiendo qué es lo que quiere decir el presidente. Que no hay partida doble en la Argentina. ¿Qué es lo que quiere investigar el presidente? No entiendo. ¿Qué es lo que anunció? ¿Vos le entendiste lo que anunció? Supuestamente una querella penal, porque dice que el endeudamiento es prácticamente un delito, digamos, como que era algo... Entonces, ahora, cuando le venga la plata del Fondo Monetario, que le van a traer 3.500 millones de TEC, ¿está bien? Los derechos especiales de giro, que los rechacen. Porque si endeudarse es delito, que es lo que vos acabas de decir, por eso yo creo que el presidente no sabe dónde tiene la nariz. Viste que vos te tocás la nariz, ¿sabés dónde estás? Tócate la nariz. Este es el problema que tenemos. Vos me decís, ¿qué es lo que dijo el presidente? Vos sos un maestro, tenés alumnos a cargo. Bueno, ¿qué le entendiste? Yo te digo, mira, yo le inicié una querella al Banco Central, por lo que te acabo de explicar. Ahora, vos decime lo que quiere hacer el presidente, la verdad que no lo entiendo. Yo creo que no lo entendés, porque ni siquiera él sabe lo que quiere. Guillermo, hoy estás vos en el gobierno, ¿qué harías? No, pero no se puede así. El gobierno es un hecho sistémico. Es lo mismo que vos me digas que vas a tener un buen luchador porque hace mil abdominales por día. Está bien, es obvio que es preferible que haga mil abdominales por día a que no haga ninguno. Pero que con eso vas a tener un buen deportista va a ser difícil. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo. El gobierno, un buen gobierno es sistémico. Primero el presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es tener una sana macroeconomía. Bueno, no la tiene. Si no tiene una sana macroeconomía, es muy difícil que las empresas ganen plata. Todo esto que hablamos antes. ¿Vos pensás que el peronismo es la única opción que hay para recuperarse? Y si vos conoces otra, te doy mi opinión, pero no conozco ningún otro. Ya fracasaron los radicales. Este siglo, fracasaron los radicales, fracasó el PRO, fracasaron, están fracasando los progresistas con Alberto Fernández. Lo único que quedamos somos los peronistas. Bueno, queda el Partido Obrero, qué sé yo. Si vos le querés dar una chance a Altamira, es tu opción, yo no te digo que no. No te digo el PC, no te digo el PC porque el PC está en el gobierno. El Partido Comunista está en el gobierno, con Gero, qué sé yo. Pero Altamira no, el Partido Obrero no. Así que quedamos de un lado el Partido Obrero y del otro lado quedamos los peronistas. Bueno, el Partido Obrero y los peronistas, me parece que yo lo he hecho. Guillermo, ¿qué soñás para la Argentina con todo lo que vos estás proponiendo con tu partido, con todo lo que venís haciendo y hablando en los medios y por lo que venís luchando? ¿Qué es lo que soñás vos para la Argentina? Yo creo que si hacemos las cosas bien, rápidamente esa historia de que los jóvenes se están yendo del país se termina. Nos tenemos que ordenar. Seguramente vos tenés muchos alumnos que te están diciendo bueno, me voy, me voy, quiero ir. Este es un problema. Es un problema eso rápidamente hay que terminar. Hay que darle futuro a los que habitamos en la patria de que la Argentina está en condiciones de corrijar a todos sus hijos y a los que obviamente nos vamos a morir en la Argentina con una vida digna. 25 años vamos a tener un producto bruto interno per cápita que los ingleses van a venir y te van a devolver la llave de Madrid como hicieron con los chinos. ¿Está bien? Pero para eso nosotros tenemos que ser un país donde los que hoy están usurpando sobre todo los kelpers que son los que viven ahí dicen mirá vamos a vivir vamos a veranear en Mar del Plata vamos a veranear ¿Está bien? Vamos a comer digamos que de alguna manera ¿Qué fue lo que pasó en Hong Kong? Digamos la potencia de la economía china para Hong Kong fue una envergadura tal que obviamente era natural que los chinos le devolvieran la llave. Nosotros tiene que ser natural que los ingleses te devuelvan la llave y te la van a devolver obviamente no lo voy a ver tus alumnos seguramente lo verán te devuelven la llave se termina la discusión sobre la Antártida y la Argentina continental y marítima pasa a ser una Argentina extraordinaria que es la que todos soñamos es esa Argentina de paz, pan y trabajo donde cada uno se ganará el pan con el sudor de su frente una Argentina con principios y valores donde lo que está bien está bien y lo que está mal está mal repetir lo que está bien y lo que está mal no lo repetís mirá es una Argentina sencilla es la Argentina peronista sobre eso los pueblos del mundo tomarán ejemplos que es lo que hace su santidad todo el tiempo predica con el ejemplo la maravilla del fin de semana en Irak bueno los otros papas no pudieron ir bueno no fueron ¿quién fue? y un argentino somos capaces de hacer esas cosas somos capaces que un papa nuestro va al punto álgido del conflicto en el mundo también voy a decir medio oriente en el mundo hacía poquito habían explotado unos misiles ahí todos los días pasa algo y fue y dio unas misas extraordinarias que si vos no las viste yo te aconsejo que entres y las mires porque son un ejemplo en los diversos idiomas con los diversos ritos porque ahí comulgan distintos ritos dentro del cristianismo y dentro de comulgan tal rito latino y otro rito te digo que es extraordinario lo que ha pasado bueno obviamente que lo eligió el espíritu santo no lo elegimos los argentinos pero es sangre de nuestra sangre bueno ese es el pueblo construye entre otras cosas una doctrina que sirve para administrar los recursos públicos tendiendo al bien común para cada uno de los pueblos del mundo por eso somos nacionalistas pero sin que los pueblos del mundo confronten entre sí por eso somos una doctrina de amor y paz predicamos el amor entre los pueblos y la paz entre los pueblos no el conflicto y eso solamente lo podía hacer un pueblo extraordinario como el argentino nos falta ordenarnos si nos ordenamos capaz que algún día tenemos un campeón del mundo en tu doctrina en tu estilo también ¿está bien? ahora se están poniendo de moda ese boxeo medio extraño yo soy de la época donde los muchachos subían al reino subían al reino pero bueno reconozco que a veces me engancho con los no es exactamente tu estilo pero los meten ahí en una jaula y algo de lo tuyo hacen Guillermo para cerrar te escuché decir lo tuyo lo tuyo es el estilo brasilero ese ¿no? exactamente el piso yo soy de la época que los brasileros peleaban haciendo capoeira digamos pero ahora se especializaron en esta lucha en el piso Guillermo la última agradeciéndote por supuesto tu tiempo igual vos le tenés que enseñar a tus alumnos que nunca hay que lastimar ¿está bien? viste que el otro día luchó uno luchó uno ahí en la jaula donde el árbitro llegó rápido y el tipo soltó pero ya le estaba rompiendo los ligamentos del tobillo eso no hay que hacer vos le tenés que enseñar que en el límite siempre sujetar dominar está bueno no te lo voy a explicar a vos porque seguramente sos un gran maestro en la economía es lo mismo y en la política no también siempre sin lastimar hasta ahí por eso no tenés uno solo que me haya iniciado una demanda en comercio viste que han dicho de todo pero no no es por el INDE pero en comercio no tenés uno que que diga no porque a mí moré nosotros ganábamos plata Guillermo la última te escuché decir en un reportaje que no te ibas a dar la vacuna si te darías cualquier vacuna menos la inglesa la que no devuelvan las Malvinas la confrontación con los británicos es integral en todos los planos usurparon nuestra casa hasta que no devuelvan y se vayan la confrontación es integral obviamente no va a ser militar porque no hace falta que te lo explique pero eso en todos los planos y naturalmente el Comanche así que imaginate que una empresa inglesa gané plata porque yo me doy una vacuna tengo la China tengo la Rusia tengo la Norteamericana imaginate que me voy a dar la inglesa el presidente ahí también está desordenado le vienen a ofrecer un negocio a los ingleses y lo agarran es un muchacho difícil es un muchacho difícil pero sos el único que ha dicho algo semejante no, no públicamente bueno pero hay otros que ni siquiera lo dicen Guillermo que les da lo mismo bueno que se yo hay algunos que tienen la celeste y blanca dibujada en la piel y otros no yo la tengo dibujada en la piel el papa la tiene dibujada en la piel los soldados que murieron en Malvinas la tienen dibujada en la piel yo honro honro la memoria de los que murieron defendiendo Terruño pero si sos es mi casa la patria es mi casa ¿está bien? y fundamentalmente es la casa de los pobres porque los pobres lo único que tienen es la patria por eso la defienden por eso la mayoría de los que murieron de Malvinas eran pobres la sienten entonces yo honro los memorias de esos argentinos que murieron defendiendo la patria ¿está bien? Guillermo muchísimas gracias ¿hay algo que quisieras decir antes de despedirnos? simplemente que sigas entrenando bien a tu muchacho y un día que vaya a Mar de Plata me acerco ahí al gimnasio a ver a ver de qué cómo están los muchachos si están en actitud de combate para la vida estamos hablando en actitud de combate para la vida que es cómo tenemos que educar a nuestros jóvenes en todos los planos con disciplina amor y teniendo claros objetivos y ahí es como las flores buena tierra semilla agua sol y mucho amor la cosa florece Guillermo muchísimas gracias te tomo la palabra si venís para La Plata te esperamos porque va a ser un placer te mando un abrazo hasta luego chau bico chau chau chau